Buenas tardes compañeros, esta lista se refiere a personas que presuntamente están vinculadas a casos de homicidio o tentativa de homicidio. En ese sentido, el Ministerio Público a través de la Fiscalía Metropolitana, especializada en homicidio y femicidio, convocó a una conferencia de prensa o a medios de comunicación social para dar a conocer los resultados de lo que se está haciendo en este momento para la captura de estas personas de la lista de más buscados por casos de homicidio o tentativa de homicidio. En el año se inició con 39 capturas, con 39 personas buscadas, 6 capturas, quedan 34. Esto hace una diferencia de más o menos 11 con respecto al año pasado cuando se capturaron 51 a esta misma fecha. Escuchemos lo que decía la fiscal Yuriela Medina. Para el día 13 de abril de 2022 se publican 39 personas requeridas por delitos de homicidio y tentativa de homicidio. A la fecha han transcurrido 11 días. Dentro de ese periodo se ha logrado la captura de 6 personas. De estas 6 personas, ya 5 fueron llevadas ante un juez de garantía, el cual una vez presentados los elementos del Ministerio Público que reposan en la carpeta, avaló la solicitud del Ministerio Público y se aplicó la medida de detención provisional a estas 5 personas. Igualmente hace falta llevar ante el juez de garantía a una persona que es requerida por delito de tentativa de homicidio. Hay que decir que en los últimos días el Ministerio Público, las fiscalías, con la colaboración de la Policía Nacional, han dado con la captura de Samuel Arón Rivera, Alexis Rodríguez, alias Mosquito, Brian Ríos, alias Baro, Jorge Josepino, conocido como Champion, Antermio Pérez como Temecín y Victoria Polo Cantoral, que fue capturada el día de hoy. Vuelvo con ustedes, Luis Alberto Jiménez, TVN Noticias.